En el vídeo de hoy chicos voy a pasar StumbleUp S para conseguir esta skin especial, solamente tengo que ganar una vez Solamente jugué una vez el mapa, duré como media hora y no lo pude pasar chicos, pero este vídeo va a durar lo que tenga que durar Voy a pasar el mapa, voy a salir primero y voy a conseguir ese skin, puede durar media hora, puede durar 20 minutos, puede durar 10 No creo que dure 10, pero chicos voy a intentar pasarlo A ver, mi segunda vez que juego el mapa chicos, StumbleUp S Que es mi segunda o tercera, no recuerdo la verdad, pero bueno, nunca lo gané, que es lo importante, o sea, nunca llegué al final Chicos, sé que las personas al menos en la otra fueron abandonando y me había quedado solo en la otra porque nadie lo pudo pasar Pero bueno, vamos a ver ahora si es que se puede, si es que no Vamos a descubrirlo chicos, por el momento vamos a primeros, que es lo importante, bueno segundos Pero este se va a caer o algo le va a pasar chicos, yo confío 2014 Fercho Que nombre más raro de la vida Pero bueno, de acá para acá, saltamos chicos Saltamos, saca el protip de por acá Igual no le robe mucho tiempo Este creo que sabe jugar chicos Ese Fercho creo que sabe jugar Vení para acá Fercho, vení para acá, bien Saltamos Tranquilitos acá que no me toquen las bombas Por favor, es que la gente siempre toca las bombas, no entiendo por qué Ahí está bien No las tocaron Necesito agarrar un checkpoint chicos Siento que avancé mucho y no toqué ningún checkpoint Para acá No toquen bombas chicos Bien Esta fue parte fácil y sencilla Lo que se me complica son más adelante Que no entiendo nada Esto se complica, por ejemplo Esto ya Empieza un poquito a complicarse Saltamos Lo sabía Lo sabía chicos Espero que no sean buenos estos Que solamente hayan saltado la primera vez Es que si ya lo jugaron varias veces Esto se va a complicar chicos Saltamos Bien De acá para acá De acá Para acá Bien El que no me sale casi nunca es este salto chicos Este salto es complicado para mí No sé cómo hacerlo bien Salto Bien Checkpoint Ahí siempre me caía No sé por qué Esto no me sirve por ahí Así que me voy por acá chicos Que es la parte común Que se me va a hacer No me sé la otra No les voy a mentir No tengo idea cómo ir por el otro lado Saltamos Es que creo que hay gente que ya está practicando Y ya es buenísima No entiendo esto Cómo Bien Voy tercero No lo puedo creer chicos Saltamos No me tengo que caer No me tengo que caer Es que esta gente es buena O eso creo Saltamos Tranquilitos de la vida De acá para acá Vamos bien chicos Vamos bien Esta parte no es tan difícil Excepto cuando saltas Por acá Que tengo que hacer Bien el salto Excelente Que no me peguen esas pelotas Casi pierdo chicos Eh Podés avanzar Gracias Seguimos chicos Seguimos Esto me tiene que salir bien Este salto No lo puedo creer No lo puedo creer chicos Es que esos saltos Me re complican No entiendo por qué Me complican tanto Pero se me complican Es la verdad No hay otra chicos No hay otra Eso se me complican A ver ahora Acá Salto Salto Bien Seguimos Voy segundo Uno se cayó Pero tal vez agarro el checkpoint No lo sé Salto Salto Bien Se me complica chicos Se me complica esa parte Que se le va a hacer Voy cuarto No lo puedo creer No lo puedo creer Ahí está el otro Antonich 34 Que bajón chicos Que bajón Pero no me traves Antonich Por favor Avanzá amigo Que me quería hacer el puño Y se dio cuenta Que no estaban los emotes No lo entiendo No entiendo Antonich No 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 Odio esto chicos Por eso no me gusta Nada de este mapa Igual esta parte Debería ser fácil No entiendo Por qué me está costando Tanto O sea la parte difícil Me va a costar El triple Y eso sí Se va a complicar Saltamos Salto fácil Chicos Salto fácil Bien Para esto Que no me trabe No 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 Se complica Se complica Chicos Se complica demasiado Es que es tilteante el mapa Cuando no te sale Cuando ya te lo sabés Ya lo practicaste bastante Está muy bueno Pero cuando no te sale Es muy tilteante Que te caiga Saltamos Bien No 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 Voy a esperar acá No me va a pasar Lo mismo de que me voy a caer Chicos No Bien Da con doble salto Un buen doble salto Chicos Esta vez sí llego Esta vez sí llego Y no me pegan las pelotas Por favor Bien 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 Doble salto Menos mal chicos No me tengo que caer acá Este va Este va segundo Ok Me quiso Qué asco Me quiso trabar O se cayó en serio Pero Amigo Tiene problemas Pero este tiene unos problemas increíbles No sabe ir recto este tipo Qué carajos No sabe ir recto chicos Qué carajos Saltamos Bien 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 No Me preocupa el primero chicos Que sea un pro Y que haya Pasado todo Rapidísimo Me preocupa en serio El primero Voy segundo Y voy bien Pero Ay Dios Me preocupa que me haya toco con pro Y no pueda ganar la partida No lo puedo creer Espero que se le desconecte O algo le pase chicos Eso espero Saltamos 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 Bien Bien Acá tengo que hacer un buen salto Excelente De acá Para acá No No me lo puedo creer No me lo puedo creer Chicos No me lo puedo creer Otra vez Segundo Es que estos bloques Ese va primero Ese va primero No No creo Ok Ok Buen salto Pegamos acá Ay Le re Es muy complicado esto chicos Para mí No entiendo el timing Cuando dobla A ver Con calma Salto Salto Bien Ese va primero O segundo No entiendo nada No Ese va segundo Ese es super pro Salto Salto Bien Salto Esto lo espero Bien No 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 Encima me caí ahí Espero que no me agarre ese checkpoint Por favor Me muero Si me tira para abajo de todo chicos Ahí estamos Vamos Vamos Eso dobla Bien 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 Este lo espero Excelente Bien 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 chicos Este Salto complicado Fue eso Bien 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 Por acá abajo Esto no la tengo que cagar Bien chicos Y esto ¿Cómo hago esto? Bien Igual voy tercero Uff Esto no pinta bien chicos Bueno segundo Tercero se cayó Tengo que apurarme un poco Al menos para ver el primero Que se ve que está re lejos Salto de ahí Para ahí De acá Para acá Bien No la cagesean De acá para donde tengo que ir Para acá Bien Bien Acá para acá Que como no me sé el mapa Ni siquiera sé para donde saltar bien Acá para acá Bien Acá para acá arriba Acá creo que era por La izquierda Más fácil Voy primero Creo que se cayó el otro O tal vez se fue Espero que se le haya ido chicos Espero que se le haya ido Salto Está ahí Está ahí el primero Ok Chicos Está acá el primero No le sale esto A mí tampoco me sale esto Pero bueno Vamos a intentarlo Suerte de agarrar el checkpoint Suerte de agarrar el checkpoint Esto no me sale chicos Me transpiran las manos Cae personaje Cae Cae Es que vi al primero Y me generó Me generó Como más preocupación Todavía Salto Primero quiero quedar arriba Ahí está Era así Lo bueno chicos Es que ocurrimos Que el primero No era un pro Todavía Entonces Cuidado Se le puede ganar Con constancia Voy tercero Ya hay gente Que pasó esto No me lo puedo creer Bien Bien Salto Bien Chicos Me falta poco Creo Salto No me lo puedo creer Que me haya caído Encima me caigo Arriba el barco No me lo puedo creer Chicos No me lo puedo creer Cae personaje Por favor Esto Soy malo Que en varias cosas Soy malo Pero esto me pone nervioso Literal O sea Los saltos Los otros saltos No me ponían nerviosos Esto sí Porque son como Baranditas Super finitas Bien Bien Esta vez lo hago bien Chicos Esta vez lo hago bien Salto No me lo puedo creer Qué frustrante Chicos Qué frustrante Ven Quedan Cinco personas El resto abandonó Seis Personas Ok Ok El primero También se cayó Chicos Esta parte Lo bueno Esto es que Iba a decir Que ya me sale El principio Pero no Ay dios Chicos No quiero agarrar Ningún checkpoint Que me lleve para abajo Por favor A ver Saltamos Bien Esta vez me tiene que salir bien Al fin Al fin Agarro el checkpoint Menos mal Chicos Menos mal Y voy primero Excelente Excelente Chicos Uy esto Esto se complica Esto Creo que se complica Bastante Acá ya empiezo Con Las barridas Saltamos Vamos Para arriba No te caigas No te caigas Voy primero Chicos Que es lo importante No Por favor Cáete Decime que no me agarró Ningún checkpoint Por favor A ver Bien 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 Estamos bien Chicos Voy primero Que es lo importante Ya llevo 11 minutos No me lo puedo creer Bien 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 Para arriba Uno Dos Estoy jetado Chicos No Si Me caigo Un trampolín Caete Todo Ah Tenía que tomar agua Chicos A ver A ver Concentración Salto 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 Ya empieza A caerse Estamos bien Ahora si Para arriba No te caigas Bien No te caigas No te caigas No te caigas No te caigas No No Como hago esto Porque Porque a veces El personaje se para Y a veces no Eso no lo entiendo La verdad No lo entiendo Ay me caigo ahí Si amiguito Que está por ahí No lo entiendo eso Sinceramente Ay no Estoy del principio Encima Que carajo Justo caí al principio A ver Chicos Lo bueno es que nadie me alcanzó Tengo todo el tiempo del mundo Creo que esto no se termina No Si perdés Espero Espero que no se termine Salto 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 Y para arriba Bien Bien eso Bien que salió Chicos Bien que salió Salto Salto Y para arriba Bien Creo que nunca llegué tan lejos Hasta acá En esta partida Salto Salto Para arriba Por favor Chicos Esa skin es mía Uy esto nunca lo pasé Esto si Hasta acá nunca había llegado Chicos O sea Llegué hasta acá La vez que había jugado Con cuidado Con cuidado Chicos Cinco personas todavía Quedan jugando Pero que nadie me adelante Y ahora hice esa parte Que es complicada Así que Tengo tiempo todavía Ahí están llegando Ahí en el fondo Están llegando La gente Doble salto Bien Doble salto Bien Doble salto Bien De acá Para acá Uy Y esos pinches Bien Bien Y esto Que tengo que saltar Solamente Juego con esa bola De fuego De acá Uy Quedo con esos pinches Chicos Yo no me fío Yo no me fío De esos pinches Bien Y acá Para acá Excelente Y acá que hago Por acá abajo No No Y Que tengo que ir justo Ay Dios Tengo que ir justo Por el medio Por ahí No lo entiendo No No tengo idea Que tengo que hacer Ahí Pero bueno Seguimos intentando Chicos Hay gente que me sigue No 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 Se están cayendo Ahí No le sale la parte De los tubos Para gente No Es tilteante El mapa Chicos Es muy tilteante El mapa No te caigas De acá Por favor Tres Tres personas Quedan solamente Chicos Solamente Quedan tres personas En este mapa Lo tengo que ganar Tengo que ganar Ese skin Chicos Tengo que ganar Ese skin Tengo que pasarme Por primera vez Este mapa Salto Bien Salto ¿Por qué es tan complicado Esos saltos? No entiendo Dios Cuatro personas Chicos Quedan A ver Dale 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 Con confianza Chicos No puede ser tan difícil Esto Salto Excelente Salto Bien Salto Excelente De acá Para acá Esta parte Es un poco Más fácil Que el principio No está No es fácil No es fácil Estaba mintiendo Estaba mintiendo No 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 me voy a Agarre ese checkpoint Por favor Me muero Si agarre ese checkpoint Chicos Me muero No me lo puedo Creer Soy un asco Soy tontísimo Es que no me lo puedo Creer Que mal está diseñado Este juego Como que el de arriba Te puede llevar al de abajo No me lo puedo creer Chicos Que tengo que pasar Todo de vuelta No No me debería caer nunca Chicos No me debería caer nunca Encima voy segundo Ahora Ese va primero No me lo puedo creer Cosas increíbles Cosas increíbles De la vida Chicos Es que no puedo Tener tanta mala suerte Dios Chicos Es que Casi ¿Cuánto estaba acá? Estaba Estaba Un montón Tengo que pasar Un montón De partes No Estos bloques Tengo que pasar Dios mío Dios mío Chicos Que se doble S Bien Esto para acá Esto para acá No No me lo puedo creer Chicos No me lo puedo creer Encima voy primero Todas las demás personas Se cayeron más para abajo O qué carajos Le pasó No entiendo nada Salto 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 No 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 Bien De acá Para acá Saltamos Saltamos No Bien No Ok Qué Carajos Pasó acá No entiendo Salto De acá Para acá De acá Para acá Cuidado De acá Para acá Por acá Era más fácil Chicos No me lo puedo creer O no era más fácil Salto Bien Ok Ok Saltamos Ya me apareció El cartelito De salir No quiero salir Juego Quiero ganar Quiero ganar Quiero ganar Salto De acá Para acá De acá Para acá Vamos bien De acá Para acá Voy más rápido Igual chicos Más o menos Ya le agarré la mano Algo es algo ¿No? Algo es algo De acá Para acá De acá Para acá No Dios No lo puedo creer Que me haya caído ahí Chicos No lo puedo creer Salto Lo malo es que si vas En plancha Saltas mucho menos Que si vas normal Entonces Tenés que hacer Otro doble salto No es que podes Bueno ahí salté Más o menos bien Igual Fue raro eso Y acá Para acá Y acá Para acá Vamos 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 Acá Para acá Para la izquierda No te caigas Chicos Me está agarrando la desesperación En este mapa chicos Creo que nunca me sentí tan mal Jugando StumbleGuyze En mi vida Como hoy Hoy es mi peor día chicos Literal O sea me siento mal O sea me siento mal jugador Me duele la espalda Me pasa de todo Ay Dios Ahí va el segundo Que somos malísimos Los dos Amigo Te voy a pasar Te voy a pasar Voy primero Lo pasé A tu casa amigo Vamos 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 De acá Para acá De acá Para acá Bien Ok Lo paso chicos Lo paso Saltamos De acá Para acá Lo salto por ahí arriba Bien Ok 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 Estoy más o menos cerca Por donde estaba No lo puedo creer Esa parte siempre me costó Pero bueno Vamos a ver si me salen menos intentos Chicos A ver Concentración Concentración Que haces Creative Hermano Voy yo primero Déjame pasar A mí Déjame pasar A mí Salto Bien No Y me caigo Y me caigo Tengo que mirar bien Siempre para abajo Chicos Para Casi rompo La cámara Casi rompo la cámara Creo que un poco rompí la cámara Chicos No entiendo ni cómo Pero bueno Así va Y así se la aguanta Hasta el momento Que es lo importante A ver Dios ¿Por qué es tan difícil subir por acá? No lo entiendo Anda vos primero amigo Anda vos primero Dale Dale Ignacio Es que perfectamente soy yo ese Salto Me sale Me sale Me sale Me sale Hay que tenerse confianza Porque cuando te tenés confianza Las cosas Te salen Bien chicos Bien Salto acá Para acá Más o menos estoy por donde estaba Chicos Esto me tiene que salir bien Y ya vuelvo a donde estaba Salto Salto Acá Me caigo No me hizo el salto No me hizo el salto Igual estoy donde estaba Que es lo importante No sé por qué me molesta tanto el micrófono Chicos Siento que Tengo mal Arrancamos de vuelta Salto Salto Son tres saltos Creo Bueno ya arranco por las dudas Salto Bien 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 Me voy para arriba Me tiro Me tiro Me tiro Y arranco para arriba Bien Creo que el truco más o menos en este mapa Ya lo entendí Ahora Para arriba Bien chicos Bien 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 Volví a donde estaba Chicos Volví a donde estaba Donde me merecía estar Es que ya lo hubiese pasado Creo yo Si no Salto de acá para acá Bien De acá para acá Acá para acá Eso que suba Vamos 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 No 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 tengo que caer No tengo que caer Donde estaba Ok No agarro ningún checkpoint Por favor No Ahí es donde la otra vez Me caí La cagué Ahí fue Chicos Ahí fue Con cuidado Con cuidado Esa parte Bien Otra vez por acá Es lo importante Chicos Es lo importante Salto Excelente Creo que ese es el salto más difícil O no No, no, no Ese no es el salto más Dios No Casi me caigo esa meta Con cuidado Con cuidado Chicos Paso por ahí Tomo agua Ejercicio de hombros Porque Estoy cansado A ver Chicos A ver Concentración Concentración No sé por qué me molesta tanto el micrófono O sea No debería ni molestarme Pero me jodo un montón Salto Bien Tengo que Calcular bien los saltos De acá para acá De acá para acá De acá Chicos Menos mal Menos mal De acá para acá De acá para acá Espero esa bola de fuego Que no me toque Gracias ¿Y qué es lo que tengo que hacer acá? Chicos No entiendo Salto Sí Salto de vuelta Casi me caigo ¿Y acá qué tengo que hacer? ¿Saltar por acá? No 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 Acá Ay Menos mal No Había visto un video Que era por ahí Chicos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Si pasaba esa parte Chicos Creo que la pasaba todo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Después vienen las partes De los martillos Porque me vi video O sea Me vi un par de videos Pero no sé cómo se hacen O sea Vi Más o menos Entendí algo De cómo era Por eso por ejemplo Esa parte la sabía Pero qué carajos Chicos Qué carajos Esperamos 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 Ya Bien Me está saliendo más esta parte Chicos Ya Más o menos Lo tengo más controlado esta parte Que eso es bueno Eso es muy bueno No 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 Bien Acá Para acá Menos mal Menos mal Menos mal Que no me caí Chicos Que no me toque eso Gracias Pinches para arriba Pinches para abajo Salto Salto Bien Y acá chicos Con cuidado Tengo que ir justo en el medio Para no caerme Menos mal A ver A ver Chicos Con calma Ay Pero Dios ¿Qué tengo que hacer un salto normal ahí? No entiendo ¿Qué es un salto normal en vez de doble salto chicos? Ay que no me pueden ni responder porque no estoy en directo Estoy acostumbrado como siempre hago directo Ay lo malo es que chicos es solamente esta parte y ya me lo termino Esta parte de los meteoritos creo O de los asteroides como lo quieran llamar Salto de acá para acá Bien Aunque casi me caigo De acá para acá Bien Acá nos tiramos para acá Excelente Esta parte ya la tengo calculada chicos Ya la tengo calculada Saltamos 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 Pinches para arriba Yo por acá Casi la cago Bien No, 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 no ¿Por qué es tan difícil esa parte chicos? No lo entiendo Quedé único Quedé el último O sea no quedaron Las demás personas abandonaron No me lo puedo creer 27 minutos Ya Me lo tengo que pasar chicos Me lo tengo que pasar 100% Seguro No Dios Es que ni eso me sale Salto Excelente Saltamos Bien calculado Bien calculado Bien calculado De acá para acá No Casi la cago Bien Que hay gente Hay gente que creo que se hizo 5 minutos en este mapa Que carajos Tuvieron que haber practicado un montón de tiempo Yo voy 27 Soy la deshonra Romperé el world record chicos De la persona que más se tardó en pasar el mapa Puede ser Chicos Puede ser Se viene el world record De la persona que más se tardó en pasar el mapa A ver Avanza 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 Ay Dios ¿Por qué no me sale esa parte? No lo entiendo chicos No lo entiendo Cómo pasar eso No lo entiendo No sé si es por ahí Si es por otro lado Pero no me sale eso Me pone mal Me pone mal eso Chicos Creo que es la parte que más veces fallé ¿No? Esa Es que es la única Que no me sale Y no tengo ni idea si es por ahí o no Yo había visto un video que sí Pero No lo sé Sinceramente Mal 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 No toques ningún checkpoint Por favor Es que no puedo creer que hayan abandonado todas las personas Es demasiado Literal Que quede solito Solito Salto En esta la paso chicos En esto me tengo confianza ¿Eh? En esto me tengo mucha confianza Bien Bien Dale 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 Bien Vos subí Vos bajá Salto 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 Excelentemente Bien Y acá Para acá Y acá Para acá Acá chicos Viene la hora de la verdad No me jodas En serio Me tiene que caer una pelota En la cara Me queda muy fuerte chicos Que es muy fuerte La mala suerte Ay Dios Santo bendito Chicos Salto Estoy transpirado Tengo calor Estoy tilteado Chicos Esto pinta mal Esto pinta mal A ver Es que es la última prueba O sea Tengo que pasarlo Tengo que pasarlo chicos Por favor Salto Dale 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 dragón Dale Cuidado Cuidado Bien Casi la cago De acá Para acá Excelente Bárbaro Magnífico Espectacular Colosal Parecido a Dios Saltamos de acá Para acá Muy bien Excelente Perfecto La prueba De la verdad Chegos Me quedo acá No se puede Chicos No puedo Es más fuerte Que yo Es más fuerte Que yo Cuántas veces Lo intenté Cuántos Llevo 10 minutos Intentando esa parte Es increíble No 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 Es increíblemente Malo Para mí Y para mi salud Esa parte Chicos Ay Dios Es la parte Que más me costó No Stumble up No hay otra No hay otra Que me haya costado tanto No 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 Pensé que Menos mal Pensé que caía El checkpoint Los anteojos De la suerte Chicos Con los anteojos De la suerte Tengo que pasarlo Tengo que pasarlo No veo nada En realidad Con estos anteojos No veo nada Salto De acá Para acá Es que no veo No 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 Literalmente no veo Voy a intentarlo Una vez más No veo Vio todo rojo Todo distinto Todo raro Intento una vez más Chicos Hay que pasarlo Hay que pasarlo Con estos anteojos A ver Bien 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 Acá un simple salto Excelente Acá Tranquilos Puedes saltar Con mucho más tiempo De acá para acá Y acá para acá Acá para acá Casi la cago Acá para acá Bien Acá para acá Excelente Saltamos Con calma Con calma Pero esa bola De fuego No Chicos No puede ser esto Esto no puede ser posible Esto no puede ser posible ¿Por qué? ¿Por qué? No te caigas ahí Por favor Es que encima Tardas un montón Cuando caes Eso es lo malo De este mapa Tardas más cayendo Que otra cosa Literal Bien Acá para acá Y acá para Menos mal Menos mal Menos mal Ese fuego que me cayó No tuve que caer Algo es algo Salto No te caigas Gracias No 33 minutos ¿Cuánto me quiere tardar Este video? Chicos Una hora Una hora Voy a tardar Chicos No, no puede ser Antes de los 45 Tengo que pasar esto Por favor Bien Y acá para acá Y acá para acá Este salto es Com Complicado Ese salto es complicado Antes pensaba que no Pero ese salto es muy complicado No Ay que ahí estaba la meta Menos mal Que no me caía ahí Menos mal Ahí había otra meta Llego a tocar otra meta Chicos Y corto el video No lo puedo creer O sea sería Tiltantísimo Tener que pasar Todo de vuelta Salto de acá para acá Esta es Chicos Esta es Es esta Es esta Es esta Chicos Es esta No te caes Bien Segunda chance De acá para acá Bien De acá para acá Es que Trato de ver el piso Y en realidad No debería ver el piso No debería ver el piso Tengo que prestar más atención A lo que sé No ver el piso Se complica Y mucho 34 minutos No lo puedo creer El mapa más largo De StumbleGuys Literal es el más largo Pero 34 minutos Es demasiado Chicos Bien Ese salto Bien esto De acá Dios Cómo no me sale eso Es que no entiendo Por qué ahora no me sale Este salto Chicos No lo entiendo Pero qué Cambió la piedra O yo Me voy El peor jugador No lo entiendo Esto chicos Dios Chicos Chicos Concentrazado Como diría Un brasilero O un portugués No lo sé Concentrazado Creo que se dice así Ni idea Pero no importa Chicos Salto Salto Por favor Esta parte Esta parte me la chicaron Chicos Si no No hay Bien No la tengo que cagar Dale 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 Pelota Bien Saltamos De acá Para acá De acá Para acá Esta parte Es fácil Dentro de todo Esta es la parte Chicos Tengo que ir justo En el medio Bien que me cae ahí Bien Bien Y esto Cómo lo hago Si Chicos 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 Toqué el checkpoint Lo hice Chicos Lo hice Qué carajos Esto Cómo es esto Espera Voy a pasar de vuelta Por el checkpoint Chicos Porque estoy Frustrado Si no Bien Menos mal Que toqué eso Menos mal A ver Bien Y Llego Si se llega De acá Para dónde De acá Para dónde Para allá Ok A lo seguro Chicos A lo seguro Bien No es tan difícil Esto Ok Para allá Vamos Bien Oh Y esto Qué carajos De acá Para acá Acá saltamos Si Ahí lo pasé A la primera Mira No me lo puedo creer Chicos Estoy cerca De pasármelo No te caigas Por favor Voy a pasar de vuelta A checkpoint Un millón de veces Posibles Para no cagarla Tírame para arriba Bien Ay Soy tontísimo No, no, no Es que este mapa Me va a costar Creo que más que Los asteroides Chicos Más que los asteroides Cómo es esto Bien Bien Ok Tiene que Calcularle bien El timing Cuando pasa No, no sé Calcularle el timing A eso Bien Vamos Esa masa Esa parte Más o menos La tengo Esta no Soy un desastre Ahí Soy muy malo Ahí Ay Dios Lo bueno Lo bueno es que no te caes En este mapa Entonces tenés un montón De tiempo para Pasar Ay No lo puedo creer Ok No fue bueno Pero fue bueno el intento Fue bueno el intento Casi Es que esa entrada Es que esa entrada Me tapa todo Para ver No lo puedo creer Qué porquería Qué tengo que hacer Un salto simple Para que me lleve No Cómo es esto Dios Ahora no me sale nada Sí 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 Empujame Ay Qué complicado Que son estos Martillos de porquería Chicos Para arriba Llévame Ay No me lo puedo creer El último martillo Si me sale bien Este chicos A ver Tengo que calcularlo bien Ahí 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 Casi Sí Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba No No me tires No me tires No me tires Por favor Te lo pido No me tires No No Ok No me toca Chicos No me digas que lo logré No me digas que lo logré Chicos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se ganó Al fin Chicos Los anteojos para arriba Dieron suerte Treinta y nueve minutos Cuarenta y nueve segundos Dame la skin nueva Dame la skin nueva Juego Por favor La necesito La necesito ¿Dónde está? ¿Cargando? Sí La corona Reclamar Ya me la dieron La skin Chicos Ya me la dieron Necesito verla Necesito verla Recoge recompensas Reclamar Sí chicos Sí chicos Tienda Creo que es épica No tienda No ¿Qué hago? Personalizar ¿Épico? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chicos No la veo Al fin Espero que les haya gustado el video chicos Video de 40 minutos Si les gustó dejen su like Y nos vemos en el siguiente Chau chau No ¡Gracias!